Accidentes de tránsito, en la jornada de hoy se produjo un accidente de tránsito en calle Rivadavia y Eva Perón, los protagonizaron dos autos, no sólo hablaron de este tema, sino de otros accidentes. Efectivamente, a la sala de monitoreo se le da aviso de este accidente ocurrido en calle Eva Perón y Rivadavia, donde intervinieron dos automóviles, un Volkswagen Pointer y un Renault Megane. Al parecer, el vehículo que venía por calle Eva Perón colisiona contra este que pasaba por calle Rivadavia, golpea en una de las puertas del vehículo, eso hace perder el dominio, sube a la vereda, y hay una lesión, un golpe que tiene quien sería el hijo de la conductora del mismo. No de gravedad, pero un golpe al fin. Bueno, además hubo otro, un vuelco en la mañana de hoy, más temprano. Tienen cerca de las 09.45 aproximadamente, un vehículo que circulaba por calle Urquiza, entre calle Córdoba e Ingeniero Acevedo, al parecer, por lo que hizo referencia su conductor, que es un joven de esta ciudad, del barrio Luzuriaga. Tuvo un pequeño desvanecimiento, eso hizo que se fuera contra un árbol y se produjera el vehículo de este Renault Clio, un auto nuevo. ¿Terminó internado, fue trasladado? El joven fue trasladado, con precaución para establecer el grado que estuviera, pero afortunadamente, al parecer, por lo menos los primeros datos que teníamos no era para tener inconvenientes posteriores. Estuvo interviniendo Guardia Urbana en el momento, ¿no? Así es, porque nos llaman, se está dando mucho, que son los primeros que son requeridos, por lo tanto, para normalizar el tránsito, en el caso de que haya que hacer alguna cobertura de primeros auxilios, ellos ya están preparados, se les dio un curso intensivo y se les sigue, en la medida de lo posible, se les seguirá dando para cultivar aún más el grado de preparación que tienen. Ahora, también, en una mañana caótica en la ciudad, estuvieron en el corte frente a las puertas de Asigna. Así es, bueno, es de extrema preocupación por parte de este municipio la situación que se está dando en la ruta, por lo tanto, a los fines de que no haya algún accidente, por lo tanto, se está haciendo un seguimiento permanente y una recorrida permanente en lo que respecta a la municipalidad por el lugar donde se está haciendo el corte, en este caso también se estuvo con el jefe y el subjefe de la unidad regional, estuvimos conversando con las personas que están haciendo el reclamo, el reclamo se mantiene, pero ellos nos dijeron que va a seguir en esta modalidad de no cortar la ruta. ¿Manifestaron cuál es el reclamo puntual que hacen? Muy por encima, es una cuestión de que no les dan los costos, por lo tanto, creo que están reclamando un incremento en las remuneraciones que reciben. Guardia Urbana y policía van a estar trabajando, interviniendo, digamos, en este lugar. Sí, hemos establecido con el jefe de la unidad regional recorridas alternadas, por lo tanto, en algunos momentos está cualquier área de la municipalidad que se ocupa de eso, tanto sea Guardia Urbana Municipal o Tránsito y también móviles policiales que hacen una recorrida a los fines de establecer y que quienes circulan vean vehículos policiales municipales en el sector.